¡Ah! ¡Un insecto gigante en mi hombro! ¡Descuida, papi! ¡Me encargaré de los insectos! ¡Cuidado! ¡No dejes que me pique! ¡Es grande! Pero, Ryan, veo insectos por toda la casa. ¡Bienvenido a Ryan's World! ¡Hola, amigos! Hoy aprenderemos algo sobre los insectos. Esta es una hormiga de terciopelo azul. ¡Esto es un saltamontes! ¡Y esta, una mariposa! ¡Veamos qué más tenemos! ¡Esperen! ¿Qué le ocurre a mi tableta? ¿Dónde están los insectos? ¿Insectos? 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 ¿Se escaparon de mi tableta? ¡Ah! ¡Un insecto gigante en mi hombro! ¡Ah! ¡Quítenme el auxilio! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡Descuida, papi! ¡Me encargaré de los insectos! ¡De alguna manera se escaparon de mi tableta! ¡Allá voy! ¿Qué? ¡Hagas lo que hagas! ¡No te muevas! ¡Oye! ¡No te muevas! ¡Pero! ¡Quítalo, Ryan! ¡Cuidado! ¡No dejes que me pique! ¡Es grande! ¡Lo tengo! ¡Pero, Ryan! ¡Insectos por toda la casa! ¡Descuida, papi! ¡Los atraparé a todos! ¡Y los regresaré a mi tableta! ¡Vamos por ellos ahora! ¡Me ocultaré! ¡Listo! ¿Dónde están insectos? ¡Allí hay uno! ¡Un saltamontes! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos son insectos gigantes! ¿Hay algún otro? ¡Oh! ¡Slime! ¡Mi favorito! ¡Ah! ¡Es una chinche marrón! ¡Ah! ¡Es apestosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Son tan grandes! ¡Oh! ¡Mi slime! ¡Solía ser hermoso! ¿Dónde están los otros insectos? ¡Escucho algo! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¡Es una matis religiosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ahora vayamos por los demás! ¡Insectos! ¿Dónde están? ¡Insectos! ¡Oh! ¡Ahí hay uno! Es una hormiga gigante Oh, la tengo Oh, la tengo ¡Es tan grande! Hmm, debería haber algo por aquí ¡Es otro insecto! ¡Un escarabajo rinoceronte! ¡Está dentro de mi zapato! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! En verdad no es tan apestoso Oh, el zapato sí que lo es Muy bien Aunque dan algunos zapatos ¿Hay más por aquí? Esperen ¡Conozco ese sonido de alguna parte! ¡Es una mosca! Debe estar por aquí ¡Ah! ¡Es una mosca gigante! ¡Ah! Oh, la tengo ¡Sí! Ahora vamos por más insectos Hmm... ¡Insectos! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Es una mariposa monarca azul! ¡Azul! A mí también me gustan A mí también me gustan Pero esos son todos míos ¡Bien! Ahora busquemos más insectos ¡Insectos! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Hay otro aquí! ¡Oh! ¡Es un escarabajo con cuernos! ¿Es un escarabajo? ¿Te comiste todo mi arroz? Bueno, está bien Puedo conseguir más Hmm... ¡Tengo uno más! Hmm... ¿Dónde están? Hmm... ¿Dónde están los insectos? ¡Esto es una cucaracha de palma sin duda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, amigos! Creo que tengo todos los insectos Ahora sabremos más sobre ellos Aprenderemos un dato sobre cada insecto Empecemos con... La mariposa monarca azul Son muy hermosas, como vemos Pero por desgracia solo viven 115 días Así que de nuevo son lindas La siguiente es la mantis religiosa Tiene muy buena visión Pero también puede camuflarse muy bien Eso significa que se mezcla con el ambiente ¿Dónde está? La siguiente es una hormiga ¿Sabías que las hormigas son como los superhéroes? Porque puede levantar 20 veces su peso corporal ¡Oh! ¡Oh! A las cucarachas de palmera Les gusta estar en grupos gigantes de cientos o miles Y se esconden en la oscuridad ¿A dónde fue? El siguiente es el gran escarabajo cornudo No tienen muy buena vista Porque no comen zanahorias ¿Pueden verme? ¿Puedes verme ahora? Bien, se comunican usando sonidos y vibraciones Creo que puedo oírme El siguiente es un saltamontes Estos amigos son herbívoros Así que comen plantas Y pueden saltar a un metro de altura Eso es hasta aquí ¡Así! ¡Oh! El siguiente es una chinche marrón Es apestosa Y en realidad liberan olores tan fuertes Como los de las mofetas ¡Ah! Esta es una mosca Ponen sus huevos en la comida En la fruta O en otros animales ¡Hay huevos encima de él! Y esta es una hormiga de terciopelo azul Y en realidad no son hormigas Son avispas Y hay un montón diferentes Vienen en distintos colores En azul Rojo También amarillo Y blanco Y el último de hoy es el escarabajo rinoceronte Así como la fuerza sobrehumana Son súper fuertes No son más fuertes que eso Pueden levantar hasta 850 veces su propio peso Sí amigos Eso sería un humano adulto levantando Nueve elefantes machos adultos ¡Ah! ¡Es muy pesado! Como es tan fuerte Puedo hacer esto ¡Oh! ¡Boom! 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 ¡Más! ¡Y más! ¡Boom! ¡Y boom! ¡Muchos! ¡Boom! ¡Y más! ¡Boom! ¡Y muchos! ¡Boom! ¡Wow! ¡Gracias amigos por ayudarme a atrapar a los insectos y aprender sobre ellos! ¡Gracias por vernos! ¡Adiós! Recuerden siempre ser felices y disfrutar ¡Adiós! ¡Dime cuál es tu insecto favorito! ¡Yo!